En Nueva York está el periodista independiente Javier Góchis, que siempre nos da unos retratos y unas crónicas espectaculares de lo que pasa en una ciudad bastante parecida a la nuestra. Estimado Javier, bienvenido. Hola Luisa, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Efectivamente aquí un saludo desde la ciudad de Nueva York, aquí donde es el epicentro de la pandemia de coronavirus o COVID-19, como también se le llama aquí en los Estados Unidos. Y es que bueno, la situación es complicada. A mí me gustaría iniciar esta crónica a partir de un suceso que me llama mucho la atención y es que ocurre siempre a las siete de la noche. Es decir, en punto de las siete la gente se detiene por un momento, estando confinada en sus casas, en sus departamentos, se asoma a las ventanas, sale a sus balcones, muchos con alguna casirola o con algo para hacer ruido y empiezan a aplaudir. En punto de las siete las campanas, como si fuera sábado de gloria, las campanas de las iglesias, ya sea católica, italiana, pentecostal, etcétera, empiezan a dar, a tocar al vuelo, repican las campanas. Y me recuerda al título de un libro que precisamente nos trae a colación a un gran escritor norteamericano, Ernest Hemingway, por quien doblan las campanas, pero aquí es por quien repican las campanas. Y es que justamente a las siete de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos, la gente hace un alto en su camino para victorear, para dar gracias a todos aquellos que están en la primera línea justamente combatiendo este coronavirus. Y es un agradecimiento a los médicos, a la policía y a los bomberos, corporaciones que desafortunadamente también se han visto ya muy afectadas y diezmadas, varios de sus elementos ya están en cuarentena, otros han fallecido. Este también es un homenaje, es un aplauso, es un decir gracias a todos aquellos que están atendiendo las farmacias, aquellos que están haciendo los repartos para llevar comida, aquellos también que atienden los supermercados y, bueno, pues tienen que lidiar con toda la gente que va y que vamos más bien a comprar suministros para abastecernos y mantenernos en este encierro, ¿no? Porque, bueno, no estamos solos en casa, estamos con la familia y al final de cuentas la vida tiene que continuar. Entonces, este suceso de repente abre una luz, una luz al final del túnel porque, bueno, es hacer un alto, un decir gracias. Se sabe que hay gente que está atendiendo a los enfermos, aunque los hospitales están desbordados, definitivamente lo hablaba ayer el gobernador del estado de Nuevo York, Andrew Cuomo, que, bueno, parece ser que se vea una luz al final del túnel. Se están organizando de manera los estados de esta costa este, Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island, Connecticut y Delaware. Bueno, los gobernadores de estos estados están organizando también para ver la manera en cómo se puede reabrir esta situación. Aunque, aunque es importante comentarlo, el sábado pasado justamente el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill Di Blasio, decía que todas las escuelas cerraban todo lo que resta del año escolar. Entonces, Bill, ya te imaginarás cómo están los niños en la ciudad de Nueva York. Unos contentos, otros no, saben que van a regresar el próximo lunes, se acaban las vacaciones de Pascua, de Semana Santa, este viernes. El próximo lunes regresarán a sus clases online y, bueno, los maestros tendrán que hacer un esfuerzo también para mantener a los chicos. Las comidas que están haciendo las escuelas siguen dando, o sea, los chicos pueden seguir viendo a recoger estas comidas, incluso en este periodo vacacional. Y por otra parte, el alcalde de la ciudad de Nueva York hoy en su conferencia de prensa ha comentado que, bueno, también se están ofreciendo comidas a la comunidad en general, sobre todo pensando en aquellas personas que no pueden salir, no pueden salir porque hay mucha gente grande que no puede bajar las escaleras, que ya no tiene permitido salir, que, bueno, aunque hay algunos edificios que tienen ascensores, la mayoría de los... Los habitacionales tienen ascensores, pero, bueno, mucha gente grande que hay en su trabajo, ¿no?, salir a los supermercados. Es que también los supermercados se han visto en algunas cosas afectados, ¿no? Y aparte, los supermercados, lo que es cerrar, me dicen cerrar, me dicen cerrar, me dicen... Híjole, Javier, se nos está cortando un poquito tu crónica, estamos teniendo algunos problemas de comunicación. Déjame ver si es un tema de internet o de señal para ya regresar contigo en unos segunditos más. Van a hacer nada más unas pruebas en cabina, a ver si ya se escucha todo y poder regresar a esta extraordinaria crónica que nos estabas haciendo de lo que es el día a día en Nueva York, que la ciudad, que como ya nos adelantabas, que como ya nos pintabas, es el nuevo epicentro de la pandemia. Hay que recordar que ha ido evolucionando. Comenzó en Asia, pasó a Europa y ahora se ubica principalmente en Estados Unidos. Hay por lo menos 26 mil muertos en esa nación, la coloca en el número uno de la lista de fatalidades. Entonces, sin duda, todo lo que se haga o no se haga por allá es un aprendizaje para el resto de las naciones. El presidente Donald Trump, como ya hemos dado cuenta en este espacio, se tardó un poco en reaccionar. Se le hicieron varias indicaciones, varios avisos sobre lo que podría ser esta pandemia. Se ha peleado hasta con su epidemiólogo en jefe, ahora con la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, esto complica el panorama, que es la parte política que complementa la tuya ciudadana, que ya nos estás contando, Javier. Sí, así es. Bueno, este es el día a día y todo esto que te comento lo digo a título personal, porque es lo que vivo, lo que palco, lo que vuelo, lo que veo en esta regalópolis, que es la ciudad de Nueva York. Bueno, para muchos la capital del mundo, pero pues sí, efectivamente, el centro de este epicentro de esta pandemia. Y pues no solamente la isla de Manhattan se ha visto afectada con esto, Brooklyn, Queens, el Bronx. Queen es la zona que está mucho más afectada de Staten Island, que son los cinco condados que conforman esta zona metropolitana y cruce de caminos. Porque al final del día también aquí, a esta urbe de hierro, llega la gente de Connecticut a trabajar, la gente que viene de Nueva Jersey también cruza a trabajar y la gente que viene del norte del estado viene a cumplir sus labores. Pero bueno, los trenes, como lo habíamos comentado en alguna ocasión, también han dejado de funcionar de manera regular. Este homenaje que te decía, pues es también al transporte público, gente que sigue trabajando, ¿no? Muchos operadores desafortunadamente han fallecido, conductores de trenes también se han notificado su fallecimiento. Y bueno, el servicio postal, que esa alma de cartero no la dejan por ningún lado y siguen a pie y están ahí al pie del cañón, los carteros repartiendo la correspondencia, son de las cosas que no han dejado de funcionar, pese a toda esta contingencia que, bueno, nos tiene recluidos en la casa y que ahora sí está prohibido salir sin mascarilla. Todos debemos de guardar estrictamente nuestra distancia social, estos seis pies, o sea, son 1.8 metros más o menos, pero está prohibidísimo salir sin mascarilla, te pueden llegar a multar también, tienes que asistir al súper si quieres comprar algo también con mascarilla y los dependientes obviamente están obligados a usar la mascarilla. Entonces, este día a día pues lo vamos viviendo así, de repente hay ocasiones en que oyes puras sirenas y bueno, la gente también se desespera, hay días en los que la calma otra vez regresa, pero bueno, este homenaje es interesante porque incluso los bomberos y la misma policía paran sus carros, encienden sus sirenas y bajan a aplaudirle a los médicos que están ahí en los centros de salud atendiendo a la gente y bueno, dándole batalla frente a frente, así en la primera línea al coronavirus. Y bueno, en un momento dado también el gobernador Phil Murphy del estado de Nueva York se ha dicho que este homenaje pues también es para los periodistas, ¿no? Para aquellos compañeros que están ahí captando imágenes, que están justamente en la calle captando todas estas cosas para poder compartir con los demás de las diferentes agencias informativas, periódicos locales, internacionales, corresponsales extranjeros que se encuentran también aquí en la ciudad de Nueva York haciendo su labor diaria, como debe de ser. Y bueno, es así como vivimos un poco el día a día, Luisa. Javier, el otro día escuchaba una entrevista con el escritor George Sanders que le decía a su entrevistadora, ¿estás poniendo suficiente atención? ¿Estás registrando cada uno de tus sentimientos, de tus emociones, de cómo se está viviendo el día a día en esta pandemia? Porque seguramente llegará un momento en el que nuestros nietos y nietas no nos crean que esto sucedió, como para nosotros las guerras mundiales son cuentos chinos, ¿no? Por eso la importancia de estas crónicas, de registrar cada detalle como lo haces tú y como nos compartes tú de esta situación histórica para quienes estamos vivos y tenemos, no sé si la desgracia o la oportunidad, por lo menos estamos aquí. Efectivamente, yo creo que también se abren oportunidades. Al final del día, es cierto, es una crisis, es complicado, nos tienen confinados en la calle, con los niños, pero creo que al final de cuentas también es la oportunidad para replantearse lo que se llama normalidad. ¿Qué es al final del día la normalidad? Tal vez valdría o tendríamos, necesitaríamos muchos programas para hacer una reflexión filosófica, pero al final del día, cuando se habla de esta nueva normalidad que nos ha llevado a conectarnos y tener una vida en línea, por ejemplo, ¿no? Que incluso el servicio en línea también ha colapsado porque si tú pides, por ejemplo, tu despensa en línea, no te la llevan, o sea, te la pasan hacia un mes. Bueno, ¿quién va a esperar un mes la despensa, no? Es imposible y por lo mismo tienes que ir al súper. Entonces, al final del día también nos enseña que hay cosas que uno como persona, pues sí, también tiene uno que pararse, salir y ejecutarlas. Sin embargo, también se pueden adquirir estas habilidades para poderse conectar y poder ver otras plataformas, poder ver otras opciones, cómo trabajar de manera remota y no dejar de estar en la parte como la lectura, por ejemplo, esa es otra, hacer a lo mejor otro tipo de ejercicio. Sin embargo, creo que estas oportunidades o esta nueva manera de ver las cosas nos va a replantear el comercio también de una manera diferente, la educación también de una manera diferente y, bueno, entender también a la familia de una manera distinta. Entonces, creo que sí, este sonar de campanas, este dulce sonar de campanas, como en algún momento lo reza algún villancico, nos lleva a reflexionar, nos lleva a agradecer, nos lleva a decir, bueno, sí hay un dejo de esperanza. Habla por ahí el gobernador Phil Murphy de que, bueno, se tendrá que agregar un mes todavía de que tal vez la normalidad regrese por junio o julio. Él lo comentaba ayer en su conferencia de prensa, da a diario una conferencia de prensa, tanto el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, como el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, y también el alcalde Bill de Blasio, para dar parte a la ciudadanía de lo que está pasando. Hoy hablaba incluso en español el alcalde Bill de Blasio diciendo, no habrá hambre para la ciudad, si usted no puede ir por su comida, nosotros le vamos a llevar la comida. Y es que también están dando empleo a la gente que ha perdido su empleo, ¿no?, como repartidores de comida. Entonces, es una estrategia diferente, se está replanteando todo lo que era la antigua normalidad o el mundo como lo conocíamos hasta el 13 de marzo, que habíamos regresado a nuestras casas, habíamos cerrado la puerta y después fue totalmente diferente. Gabriel, se nos está acabando el tiempo, discúlpame que te corte en este momento de reflexión, pero me quedo con esto último que dices, hay que repensar qué mundo queremos después de esto, porque sin duda será diferente. Te mandamos un fuerte abrazo, Javier Gochis, periodista independiente, hasta Nueva York y ojalá podamos seguir contando con este registro tuyo tan importante y sobre todo que trascenderá seguramente a estos días de COVID-19. Como no, un gusto saludarte, Luisa, a ti y a tu auditorio y seguimos aquí, claro que sí, seguimos aquí. Con muchísimo cuidado, gracias Javier, te mandamos un abrazo hasta Nueva York. Vamos rápido.